Hola, soy Laura Termini, tu experta en estilo de vida. Bienvenidas a Fácil y Rápido. ¿Tienes mal olor en tu microondas? Pues te voy a enseñar cómo limpiarlos de una manera fácil y natural para que tu microondas siempre esté limpio y además se pueda desodorizar. Primero que nada necesitas una copa de vidrio o taza donde vamos a colocar agua y por supuesto medio limón con todo y su cáscara. Vas a rellenar este recipiente de agua y le vas a exprimir el limón pero también vas a colocar el limón adentro con todo y su cáscara. Esta agua que vas a poner en el microondas por dos o tres minutos como si estuvieras cocinando va a desodorizar toda la parte interior del microondas y va a despegar todo ese sucio que a veces queda pegado dentro de él. Pues pones tu agua por dos minutos o tres minutos a cocer hasta que se remueva todo ese sucio que tienes dentro del microondas. Después de que esta mezcla se quede impregnada en el microondas vamos a secar el microondas completamente con Bounty Select Size. Yo voy a tomar aquí la hojita más pequeña porque así gastamos menos y de todas maneras limpia igual que la hojita grande. Vamos a limpiar todo el microondas para que se despegue todo ese sucio que tenemos ahí. Y veamos cómo quedó el agua en el microondas para limpiar y despegar todo lo que estaba sucio adentro. Perfecto. También te tengo una idea. Puedes alternar el agua de limón también con una de mis favoritas que es agua con clavos de olor. Así que puedes alternar con tus fragancias favoritas. También el vinagre de manzana me gusta. Espero te haya gustado este consejo fácil y rápido de seguir para limpiar tu microondas. Soy Laura Termini, tu experta en estilo de vida. Nos vemos pronto.